Trabajó en una fábrica de cartón durante 39 años. Antonio Cortés Montoya jamás utilizó su crédito del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, por lo que decide realizar el trámite para la devolución de la subcuenta. Es Francisco Cortés, su hijo, quien lo apoya desde el 22 de febrero del año pasado, cuando ingresan la petición. Te piden el estado de cuenta, la cantidad por la cual se te va a pagar. Terminando este trámite, ellos le dicen a uno que tienen 10 días hábiles máximo para hacerle su pago a mi papá. Pero qué cree, transcurre mes y medio. Redactan un nuevo documento, ahora dirigido a la gerencia de administración. En el mes de mayo le llega una carta firmada por el licenciado Carlos Angulo, diciéndole que se verá reflejado su pago de mi papá. De nuevo la promesa queda solo en papel. Les dan la opción de meter otro documento, ahora a la comisión de inconformidades. Así lo hacen el 17 de octubre y en diciembre llega una nueva promesa de pago. En su resolución marcan un término de 30 días hábiles a partir de que le notifican a mi papá para pagarle y pues no. Esos 10 días del principio ya rebasaron el año sin que don Antonio pueda tener entre sus manos los 129 mil 854 pesos que reclaman. Yo tengo algún problemita y pues yo contaba con eso, pero puse señas de que no, no. Digo, si nos dan acciones, pero la mera hora. Con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponde, reportó Alfonso Vargas Torres. ¡Gracias!